no se puede hacer ruido se supone que no puede entrar gente a los cuartos pues si pero ni modo que siguieramos en la calle javote por ochos les dije que guardaran la botella no que se la tomaran todavía lleva la mitad cuállate que no empezaste yo creo que no, tu estés tú ahora ponen la taqueta tranquila ay ustedes diviértanse mientras yo disfruto del bóscar no 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 me están apachurrando me fueron apachurrando ay de quejes cuantos chavos no quisieron estar como tu estás bien feliz si si estoy muy feliz mejor besense no pero estamos jugando nada mal ay pues que tímido el psicólogo tímido yo como un pan chuvilla con sus dos viejos a la orilla no que paso ya quisiera ni te hagas el tonto estás bien feliz si si estoy muy feliz pero seguramente es por todo el alcohol que tomamos estamos desinhibidos no pronto ya ya no si ah si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.